La que es lo reconozco valoro y respeto viernes 25 de enero del 2019 tenemos el día de el humano magnético haciendo ejercicios por allá vamos a caminar más por acá el ki número 92 hoy comenzamos una nueva onda encantada una nueva trecena maya recordando que el solkin tiene 20 trecenas o 20 ondas encantadas cada trecena nos marca un propósito y bueno hoy comienza el propósito que lo marca el humano el sello solar maya número 12 de los 20 sellos sagrados mayas el humano nos recuerda que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana física es el libre albedrío estos 13 días se recomienda el prestar atención a las decisiones que tomamos evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales la mayoría de las personas somos muy emocionales tomamos las decisiones basadas en cómo nos sentimos en lo emocional luego nos arrepentimos estos 13 días se nos invita a tomar decisiones más conscientes no dejar que las decisiones nos tomen como a la gran mayoría la mayoría de las personas las decisiones que tomamos realmente no son conscientes ahora estos 13 días ser más conscientes es muy probable que se den situaciones donde tengamos que tomar alguna decisión y bueno prestar atención toda decisión que tomamos tiene beneficios y también tiene costos no hay decisiones con solamente beneficios la mayoría de las personas realmente no medimos el costo beneficio de la decisión y luego las decisiones terminan tomándonos por ejemplo cuando nos acercamos algo nos alejamos de algo más tener una relación íntima de pareja pues el beneficio es que nos sentimos acompañados nos sentimos apoyados es muy hermoso compartir cuando vibras en armonía con alguien más pero el costo es el beneficio es que la libertad por ejemplo ya no es lo mismo cuando estás con alguien ya no es lo mismo que cuando estás solo que cuando estás solas la mayoría de las personas por ejemplo no prestamos atención nada más vemos el querer estar en una relación todos los beneficios supuestamente que que nos va a acarrear y no vemos los costos y por ejemplo cuando estamos solos estamos solos el beneficio de alguna manera se puede decir se relaciona a la libertad cuando estás solo tienes mucha libertad y ahorita he estado caminando solo los últimos cinco años y bueno ese es el beneficio puedo estar aquí donde quiera voy a donde quiera y realmente no tengo que rendirle cuentas a nadie y para mí eso es sumamente maravilloso y bueno el costo es de que si no sabes estar solo sola es muy probable que te pueda sentir solo mal triste porque nos enseñan que supuestamente estar en una relación es la felicidad así nos condicionan que estar solo es como triste como que nadie nos quiere pobre persona no puede encontrar a alguien que quiere estar con él con ella y no es así entonces 13 días para realmente prestar atención a las decisiones toda decisión que tomamos tiene beneficios y también tiene costos el libre albedrío estos 13 días el humano también nos invita a a prestar atención a nuestro enfoque nuestro enfoque es nuestra realidad aquello en lo que nos enfocamos crece si nos enfocamos en escasez en falta de amor de apoyo de recursos etcétera es lo que vamos a recibir si nos enfocamos en en problemas lo que vamos a recibir cambiar nuestro enfoque nuestro enfoque es nuestra realidad y esto 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 es muy importante porque la mayoría de las personas con los medios y todos nos ayudan a enfocarnos en lo negativo uno de los de las intenciones de esta información es ayudarnos a reflexionar obtener información que nos ayuda a ser más conscientes porque la mayoría somos mucho muy inconscientes la verdad es que la tierra es un plano de inconsciencia si es un espectáculo de inconsciencia y que es la inconsciencia es no saber que no sabemos ahí vamos por la vida sin saber y la mayoría transitamos el portal de la muerte inconscientes el humano es el humano es la sabiduría realmente nuestra vida es nuestro mensaje no es lo que decimos es lo que hacemos realmente personalmente no me fijo mucho en lo que la gente dice me fijo más en lo que la gente hace aprendemos más la mayoría de las personas decimos una cosa y hacemos otra decimos lo que sentimos lo que sentimos que es correcto y que lo que la mayoría de las personas les gustaría escuchar pero otras cosas realmente lo que hacemos entonces prestar atención especialmente si tienes hijos es muy importante ser un buen ejemplo porque a menudo los hijos fallan en hacer lo que los padres les dicen pero nunca fallan en imitarlos el liderazgo es por ejemplo estos 13 días también es muy recomendable el evitar tratar de controlar a las personas decirles que hacer cada quien tiene un camino en directa proporción como tratemos de controlar a los demás vamos a sufrir por lo tanto una cosa es guiar esta información es una guía no es para decirte cómo vivir tu vida toma lo que te resuene si lo estás escuchando es por una razón hay algo ahí que quizás puede ayudar de verdad una palabra una frase que te resuene tiene el potencial de cambiar tu vida entonces prestar atención a las decisiones evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales prestar atención a nuestro enfoque nuestro enfoque es nuestra realidad aquello en lo que nos enfocamos crece estos 13 días bueno la tormenta danke la tormenta marcó el propósito esos grandes cambios que se dan para realizar Ahora tomar mejores decisiones, la mayoría de las personas tomamos decisiones realmente no inteligentes, las decisiones nos toman. Ahora el humano nos invita realmente a ser mucho más conscientes. Y bueno, el propósito, el tono uno, numerología maya, el punto, es el inicio, es el unificar, marca el propósito. El tono uno nos recuerda acerca de también nuestro propósito como seres humanos. Nuestra misión es nuestra pasión, hacer realmente lo que amamos. Para eso estamos aquí, para expresar nuestra verdadera esencia. Tu misión es tu pasión. Aquello que amas hacer, hacerlo. Yo amo hacer esto. Para mí esto no es como un trabajo realmente. Me apasiona. Si tuviera un trabajo lo seguiría haciendo. Por lo tanto esto es para lo que estoy aquí. Compartir esta información. Y hace 10 años exactamente, voy a cumplir ya 10 años, cumplo, en dos días, cumplo 10 años que me dedico a hacer esto de tiempo completo. Solté todo lo que hacía para dedicarme totalmente a compartir esta información. Y la mayoría no hacemos lo que amamos porque sentimos que la energía del dinero quizás no llega como queremos. Sentimos que a lo mejor no va a ser suficiente. Y bueno, terminamos en trabajos que hacemos porque nos pagan. Pero realmente no amamos. La mayoría de las personas que tienen un trabajo lo hace porque le pagan, no lo ama. Y lo más valioso que poseemos es el tiempo. Más valioso que el dinero porque el tiempo no lo recuperas. Una vez que pasa se va. El dinero sí. Y obviamente se necesita pero comenzar a hacer lo que realmente amamos. Si no hacemos lo que amamos, realmente no vivimos. El tiempo pasa, ya son 10 años de que comencé. Ya los 42 años tenía un negocio. Tuve trabajos. Luego tuve negocios propios. El último era terapias holísticas naturales. Y me gustaba porque ayudaba a las personas a que encuentren el equilibrio de una manera natural. Pero realmente no amaba. Esto es lo que amo hacer. Y cuando solté todo para dedicarme a esto, pues la verdad no fue así como tan fácil. Entré en crisis. Me dudé. Casi vuelvo a regresar. Dije, no, pues suena muy bonito. Sentía que la energía del dinero no fluía como yo creía. Pero la energía del dragón, el sello 1, siempre me acompañó, me nutrió. Cuando haces lo que amas realmente, el gran espíritu siempre te va a brindar. No te desampara. Quizás las cosas no llegan como queremos. Pero llegan. Y bueno, han sido 10 años maravillosos. Faltan más. He conocido gente maravillosa y gracias a que me dedico a esto, realmente, pues he conocido gente que vibra similar y a través del internet. Bueno, ha sido una experiencia maravillosa. Ese es uno de nuestros propósitos. El otro de nuestros propósitos es nuestra misión, es nuestra pasión, que es el uno. El otro es reconocer nuestra dualidad, la tendencia, nuestra dualidad, nuestra luz, nuestra sombra e integrarlas. Es por eso que esta información en el Sorki, en el Sorki nos brinda mucha información. Y a menudo queremos saber mucho. Personalmente me gusta compartir las bases, sellos, características, tonos, son arquetipos, la dualidad. Para reconocer nuestra dualidad, para poder integrarla. Porque la mayoría de las personas sentimos que somos puro, puro angelito y no reconocemos las sombras. Porque nos han enseñado que las sombras son malas. Nos han enseñado a no reconocerlas. A negarlas desde temprana edad. Las mujeres no se enojan, se tienen que portar así. Los niños no lloran, etc. Hemos sido condicionados totalmente. Por lo tanto, bueno, reconocerlas. No podemos cambiar algo que no reconocemos. Reconozco mis sombras, si no son malas, encierran el mayor potencial de luz para poder integrarlas. Tu arquetipo, tu kin maya, tu sello y tu tono. Un kin consta de un sello y un tono. Para los mayas, los sellos son arquetipos. En esta experiencia hay 20 arquetipos, modos de comportamiento que, de alguna manera, Esta experiencia física está expresada. Son las 20 caras de Dios en la cosmovisión maya. El tono todavía te brinda información adicional. Y bueno, comienza a ser lo que amas. Toma las mejores decisiones. Tu misión es tu pasión. Comenzar a ser más conscientes y responsabilizarnos de alguna manera de las decisiones que tomamos. Porque la mayoría de las personas las decisiones nos toman. Aquí desde el Parque Tlaltenango, en Cuernavaca, Morelos, un lugar maravilloso para venir a caminar. Se los recomiendo aquí en Cuernavaca. Y bueno, están haciendo, como verán, hay ejercicio. Y la gente muy prendida, ¿verdad? Y gente mayor y todo. Me gusta donde ofrecen actividades gratuitas para la gente. No todo es gastar dinero. A veces es que no salgo porque no tengo dinero. No hago esto porque no tengo dinero. Y nada más quiero estar uno ahí encerrado. Y bueno, puedes salir a caminar, a hacer muchísimas cosas. Un fuerte abrazo. In La Cash. In La Cash, gratitud infinita si te interesa conocer más acerca de ti, acerca de la tendencia en tu dualidad. Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, más de 50 páginas con información valiosísima. También un video compartiendo de una manera simple información la cual tiene el potencial de mejorar tu vida. Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. La mayoría de las personas no gastarían, no invertirían en ellos. Y está bien cada quien su camino, ¿no? La mayoría de las personas se comprarían algo así como ir a un antro, ¿no? Tomarte unos alcoholes, ponerte todo loco y eso es la felicidad para ti. Si es así, bendito seas, bendita seas, ese es tu camino. Si te gustaría evolucionar, mejorar tu vida, repetir, evitar repetir patrones, ser mejor persona, trabajar tu espíritu. Un día nos vamos de aquí, lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia. Si te interesa eso o alguno de los cursos que ofrezco, estoy ofreciendo un curso de calendario Solkin, el cual viene un archivo PDF que hice, donde explica de una manera simple los sellos, los tonos, es como sacar manualmente un kin, el oráculo, kin análogo, oculto, la onda encantada, etc. Y aparte apoyo vía Facebook, nos podemos comunicar, si tienes preguntas y cosas así para aprender. Tienes todo lo que necesitas. Visita factormaya.com. Gratitud infinita, un fuerte abrazo. Y bueno, aquí un poquito de panorámica, voy hacia el centro de Cuernavaca, hacia el pueblo. Esta avenida es una de las avenidas principales, se llama Emiliano Zapata. Y bueno, es pura bajada, estamos en la montaña, yo vivo arriba varios kilómetros. Y bueno, luego me vengo caminando para acá, para el centro, es muy agradable, el clima está magnífico. Algo que me gusta Cuernavaca tanto es porque es la ciudad de la eterna primavera. Aquí es uno de los mejores climas a nivel mundial y eso para mí es muy importante. Bueno, aquí pueden ver la iglesia, todo lo demás. Lo reconozco, valor de respeto y la queja.